Fue un rescate desplegado por aire y mar. Irrumpió la tranquilidad de un domingo familiar en la comuna de El Quisco. Amplio operativo por rescatar a seis personas en playa no apta para baño. Dos niños y un adulto fallecieron ahogados. Está en el roquerío parece y en la mar está maravilloso. Se estaban ahogando dos niñas y creo que el papá se tiró a salvarlas. Dieron su vida igual porque igual esa parte de la playa entra el agua, o sea, el oleaje directo. Desolación y tragedia que opacó lo que fue un paseo de fin de semana. Los hechos se produjeron pasadas las 17 horas en la playa norte de Punta de Talca. Un llamado dio aviso a salvavidas para rescatar a personas arrastradas por el oleaje. Llegué con las piernas dormidas al lugar, pero bueno, eso lo había de hartos años. Después nadé con unos 200, 300 metros. La marea está muy mala, 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 mala. Está demasiado mala, con harta fuerza. Ardua emergencia que activó un rápido operativo para sacar a las personas del mar. Se informó de seis en peligro de inmersión. Tres de ellas lograron ser rescatadas. Dos cuerpos fueron recuperados sin vida. Esfuerzos se concentraron en localizar a una tercera víctima del fatal accidente. Era menor de edad. Durante la tarde, y mediante el apoyo de un helicóptero naval, fue avisada a la sexta persona, quien fue recuperada por ese medio, lamentablemente sin vida. Consternación evidente. En un accidente ocurrido, en un horario donde la afluencia de bañistas es concurrente, la playa se divide en dos sectores. Sin embargo, la alerta por no ingresar al mar es para toda la zona. Grupo familiar eran visitantes de la región metropolitana. Nosotros andamos con nuestros niños, pero siempre acá, con cuidado, en la orillita. Yo, por lo general, nunca me miedo al mar, porque le tengo mucho respeto. El agua está rica, me gusta cuando la fuerza y todo, pero con cuidado. La temporada de playa parte el 15 de diciembre al 15 de marzo. Y ahora tiene que haber bandera roja, porque no está autorizado. Las personas rescatadas permanecen fuera de riesgo vital. Terrible tragedia familiar que luta el término de un fin de semana largo en la región de Valparaíso.